La historia en blanco y negro Sigue un gatito que dibuja sobre la pared algunos garabatos que cobran vida ante sus ojos Pero cuando lo atrapan con las manos en la masa lo ponen a limpiar su obra En este 2024 se estrenarán nuevas series y temporadas Como la de One Piece que ya se estrenó a principios de enero Y también sale la nueva serie de Dragon Ball denominada como Daima Desde que se fundó Todavia Animation ha producido numerosas obras de animación Su biblioteca digital comprende 258 funciones teatrales y 231 programas de televisión Con un total de poco más de 13.000 episodios en software ¡Gracias!